En los dominicanos, Batiza, única tienda con todos los uniformes en existencia, 37 años, siendo los número uno, Batiza, Avenida Mella, 211 y más, Enrique Tureña, 18, en la corte, dos bolas, Un strike, el corteo para Hernández, el set defender, número E, estamos en la primera parte del quinto episodio, el juego está 1 a 0, arriba el equipo azul, Eduardo Santos, afuera, el ficheo de Evo, tres bolas, un strike, no, Billy, pero así no. Este jugador lleva su destino seguro, como llegas tú, con la garantía y seguridad del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bueno, ha estado teniendo ese conteo, colocándose debajo de los bateadores, Eduardo Santos, tratando de que, bueno, dominar este equipo de los toros, que de hecho, en la temporada regular, y sobre todo en los partidos de todos contra todos, que enfrentó a los tígeres del Licey, una capacidad de venir desde atrás fue bastante evidente. Tres bolas y un strike, hay un out, en esta primera parte del quinto episodio, los toros tienen un hombre en segundos, están amenazando aquí. Here's the pitch. Wow. No, Billy, no. Así no, lo perdió, y el hombre va rumbo a primera. Serving Williams, el MVP de las pinturas, comprueba la infinidad de soluciones y colores que tenemos para ti en cualquiera de nuestras 12 tiendas ubicadas a nivel nacional. Busca tu serie, Julián, de siempre, en Santo Domingo, Santiago, La Romana, Bávaro, Punta Cana y ahora en las terrenas. Accede a cabados.com.2 o llámanos al 809-561-8272. Acabados y pinturas, una pintura para cada presupuesto, suficientemente. Bueno, este es el picheo de los tígeres, kits permitidos, 129 carreras permitidas, 37 carreras limpias permitidas, 57 carreras anotadas permitidas. Va a ser el dato anterior, va a ser por bolas 54 y cuadrangulares permitidos con 5. La Casa del Ahorro te cambia la vida. Por cada 300 pesos incremento en tu cuenta de ahorros participas para ganar dos apartamentos, seis carros y más de un millón de pesos en efectivo. Asociación Cibao, cuidamos cada paso de tu vida. Bueno, pidió un nuevo lanzador el dirigente Javon, vamos a la pausa y regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal! Para que te mantengas conectado con el auténtico prepago ilimitado del país. ¡Vive aperísimo! ¡Buenísimo! ¡Chulísimo! ¡Hey! ¡De lo que era como quiera! ¡Viva! ¡Yo soy aperísimo! ¡Buenísimo! Ghost Jam, conoce tu propia fuerza. No puedes controlar el clima. No puedes controlar el calentamiento global Ni siquiera puedes controlar si tu equipo ganará Pero sí puedes controlar tu decisión de compra Y así reducir tu huella de carbono en el planeta Con su programa de reforestación Curi está absorbiendo un 40% más del CO2 que está emitiendo Por eso es la primera y única empresa dominicana con certificación Balance Positivo Bloc Curi, el bloque ecológico Estamos de regreso en el Coloso de la Sánchez La Fé, Estadio Quisque, Yagua, Marichal, nuevo lanzador Así es, está el surdo Michael Johnson En ocho partidos, un récord de 0 y 0, cuatro entradas completas Una efectividad de 6.75 con cuatro hits, cuatro boletos, un ponche y tres carreras limpias Para el nuevo lanzador del equipo de los Tigres del Liceo, Eduardo Santos Lamentablemente pues tuvo problemas Primero el imparable de Juan Apodaca Fue puesto bajo Carlos Franco Y después el boleto a Teóscar Hernández Bueno pues nada, estamos listos ya Les decía a los fanáticos del Liceo Vamos a hacer un acuerdo de caballeros Ustedes saben que desde que se acaba la pelota invernal Se produce una desconexión Hasta el punto de que durante la temporada nadie sabe donde están los peloteros del Liceo Yo les propongo a ustedes que yo voy a darle un seguimiento continuo a cada uno de los peloteros del Liceo En Ligas Menores, en Grandes Ligas, en México, en Japón, donde quiera que estén Entonces lo único que ustedes van a hacer es que me van a seguir en mi cuenta de Instagram Arroba el Rey del Liceo Inmediatamente termina la serie final de la pelota invernal Toda la semana Yo voy a hacer un reporte, esto es algo mío personal De los jugadores del Liceo, por donde anda De forma tal de que tengamos una conexión el año entero con los jugadores del Liceo Para cuando nos vuelva Vamos a ver en octubre de este año Que usted no esté perdido de donde estaban los peloteros gafones Así que desde hoy, si no me sigues en Instagram Hazlo, arroba el rey de la tarde Trato hecho, vamos arriba Agregarle a eso Franklin Que el seguimiento que le da el departamento de prensa Alexander Gómez, a esos muchachos en las diferentes ligas Es realmente bastante bueno Así que puede servir también como material que las personas pueden seguir Señor, no, y de ahí me voy a subir de ello Exactamente Voy a reforzarme de ahí Pero ya ustedes saben Todo el que me siga, arroba el rey de la tarde El año entero Eso no es decir que se acabó la pelota Y que hablamos del Liceo en octubre No, no, no Sígueme en Instagram Que el año entero yo te voy a dar reportes De lo que están haciendo Cada uno de los peloteros de los tigres del Liceo Primera parte del quinto episodio Hay un corredor en segunda Un corredor en primera El juego está en la línea Solamente hay un out Anderson Félix El baqueador de turno presidente Here's the pitch No Pero así no Buena parada ahora Del catcher Sherby Mercedes No hay nada mejor que el hogar Llénalo de felicidad Con los muebles y electrodomésticos Que encuentras en L.I.R. Comercial Más variedad Más calidad Y precios más bajos L.I.R. Comercial Donde todos califican Ahí vieron ustedes La repetición El juego está una por cero Los fanáticos azules No nos gusta perder Queremos ganar este juego Vamos a ver Michael Johnson Here's the pitch Se metió debajo La bola está en el aire El janinero derecho Levantó las manos Y hace la jugada Es puesto out Billy Sacó de abajo Cayó el segundo En la entrada Fly fácil Más fácil que ese fly Es disfrutar Una taza de café Santo Domingo Sabor que empieza En el aroma En Logomarca 33 años después Conservamos el mismo entusiasmo Cuidamos los detalles Como el primer día En la relación Precio-calidad Vamos mil pasos adelante Logomarca Un compromiso Con la excelencia Bueno Un batazo fácil De dominar Ahí para Raimer Liriano En el segundo Ad de la entrada Cuando viene a enfrentar A Jorge Mateo Michael Johnson Un hombre que fue Uno de los protagonistas De las mejores jugadas defensivas En la línea anterior Atrás el swing Completamente Jorge Mateo Wow El poder de esta transmisión Desde que mencioné El seguimiento Que le voy a dar A los peloteros del Lisey Están dándome a seguir En fila india Wow Increíble El poder De los fanáticos De los tigres del Lisey Tiene un strike En su cuenta Jorge Mateo Tiene de 1-0 En el juego En su primer turno Se ponchó Que lo informa El banco de reservas El banco De los dominicanos Here's the pitch Adentro El lanzamiento Le da un vistazo Allá al corredor El primero Que se estaba moviendo Mucho Una bola Y un strike Aquí se disfruta La pelota Como se disfruta De un dual A las que lo añejamos Dos veces Para mayor suavidad Vive la vida Con galleta de soda Aviva Un momento Para mí Susy Jiménez En los comentarios Y quien les habla Franklin Continúan corredores En primera y segunda Here's the pitch El lanzamiento Wow Alto Dos bolas Y un strike El conteo Para Jorge Mateo Bueno han tenido problemas Los lanzadores De los tigres En esta quinta entrada Precisamente tratando De dominar A los bateadores Ya lo vimos Con Edward Santos Y ahora Jorge Mateo Michael Johnson Lazo Eso es correcto Vamos a ver Los fanáticos Quieren Quieren este ajo Pierce the pitch El batazo Por tercera A segunda Yes Terminó la entrada Este iris llega Y gracias A la red 4G De Artis Contrata Triple play hoy Con 200 pegas Sin compromiso Billy Se fue el quinto episodio Una por cero Arriba Arriba El equipo azul El equipo azul Es lo hizo Abrión El equipo azul